Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de libros de vampiros. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a hablaros un poquito de libros sobre vampiros. Hay ya un vídeo en el canal, pero tiene un millón de años. Lo buscaré y lo dejaré por la i. Yo creo que es prácticamente de los primeros vídeos que hice yo aquí en el canal. Tenía hasta el pelo largo, o sea que no os digo más. Esta semana hemos llegado a los 8.000 suscriptores. Os lo puse por Instagram. Muchísimas gracias por estar ahí todas las semanas y aguantar mi rollo y todas estas cosas que os cuento los domingos. Y os pedí sugerencias para hacer vídeos y uno de vosotras me dejó la sugerencia de que hiciera un vídeo de libros sobre vampiros. Y la verdad es que era un tema que me apetecía bastante. Hubo sugerencias muy buenas que me he apuntado para vídeos venideros, pero ya tenía yo algunos libros pendientes que había leído el año pasado y me pareció una sugerencia ideal para actualizar un poquito ese vídeo que es tan antiguo. Para empezar me gustaría rescatar dos recomendaciones que hice en ese vídeo porque entiendo que las últimas incorporaciones al canal no se van a ir a ese vídeo, que es el año catapum. Y os voy a pasar muy rapidito por ellas y una de ellas es la novedad Déjame entrar. Es una novela que me encantó en su momento cuando la leí. Es para mí todo un clásico de terror moderno. Es un libro de vampiros muy atípico, con una amistad entre los protagonistas muy atípica y es un libro con el que hay que entrar. Es un libro desagradable, hay que tener un alto nivel de tolerancia y trata temas que pueden ser un poquito desagradables, horribles y perturbadores, pero creo que es una novela buenísima. La adaptación al cine es preciosa, a mí me encanta. Creo que de los últimos 15 años aproximadamente tendrá 10, 15 años tendrá Déjame entrar. Creo que es una de las mejores películas que he visto. Está muy bien hecha, es muy cuidada. La adaptación sueca, luego hay una adaptación americana, esa yo no la he visto, he visto la sueca y os la recomiendo muchísimo. Y otro libro que os recomendaba en ese vídeo es un clásico de aquí del canal, del que he hablado bastante, pero hace bastante que no lo saco, que es la historiadora de Elizabeth Costova. Esta es una de mis autoras favoritas, es tendente a escribir unos tochos de tamaño considerable. Esta es la edición del Círculo de Lectores y a mí este es un libro que me encanta. Es un libro lento, es un libro al que hay que dedicarle tiempo y hay momentos en los que parece que no está pasando nada. Pero es el estilo de la autora, es una autora muy particular, es una autora que a lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero a mí me gustó mucho este libro la ambientación y el hecho de que te trae la esencia del vampiro más clásico, lo que estamos acostumbrados a concebir como el vampiro, no ya tanto el vampiro moderno que nació a través de la saga Crepúsculo, no tanto el vampiro moderno romántico que nos trajo un poco la adaptación de Drácula, de Francis Orcópola. Este es un vampiro más clásico, un vampiro malo, un vampiro sanguinario, un vampiro que os lo va a hacer pasar mal. Es un libro con una ambientación maravillosa, que se te ponen de punta los pelillos de la espalda, porque muchas veces es que parece que estás muy metida en la historia. A mí es un libro que me encantó en su momento, que creo que si lo releyera me encantaría. Es un tochal, pero ahora que lo tengo aquí fuera, me está llamando mucho y no descarto una relectura de esta novela que me gustó muchísimo. Mi siguiente recomendación viene un poco al hilo de El libro de vampiros por excelencia, que ya sabéis que es Drácula, es un libro que a mí me ha hecho ser la lectora que soy, lo leí en el instituto y me fascinó. Es una novela que me encanta, que me parece perfecta. Y sabéis que la adaptación de Francis Ford Coppola me gustó muchísimo. Yo creo que está en mi top 3 de películas favoritas de todos los tiempos. Y me gustaría recomendaros la novela gráfica que adapta la película. Si os gusta la película, os va a encantar. A mí me parece que este libro es una joya para todos los fans de la película. Es la película plano a plano, es prácticamente los diálogos de la película, la historia tal y como se cuenta en la película. Tenéis un vídeo en el canal en el que yo os hablo un poco de las curiosidades en torno al rodaje. Tenéis un vídeo en el canal en el que yo os hablo de las curiosidades en torno al rodaje de Drácula. Es de los primeros vídeos también que hice del tipo película-libro. Y la verdad es que es un vídeo en el que os cuento bastantes cosas, que es también bastante antiguo, que ha tenido muchos comentarios y uno de los comentarios que más hay en ese vídeo es el hecho de cómo esta adaptación no es buena porque no es fiel al libro de Drácula. Es verdad que no es nada fiel, es verdad que revisiona el mito de Drácula, lo humaniza, lo convierte en un enamorado y nos justifica todas las muertes y todo lo que rodea a Drácula por su amor a Mina y el amor que ha perdido. Es verdad que no es nada fiel al libro en cuanto a la ambientación, en cuanto al clima que crea. Hay partes que están muy bien adaptadas y que nos traen muy bien la memoria de lo que fue el Drácula original. Pero sí que es verdad que la trama principal se aleja completamente. Pero tener en mente una cosa, la importancia de esta película es muy grande porque revisionó completamente el mito del Drácula que conocíamos y ese vampiro romántico, ese vampiro que se enamora, ese vampiro que de alguna manera nos ha quedado más en estos años, bebe mucho de esa adaptación, bebe mucho de lo que Francis Ford Coppola hizo en esa película y ya os digo, esa visión del vampiro como alguien romántico, alguien del quien te puedes enamorar, está muy presente en los vampiros que vemos actualmente. Yo es una adaptación que me encanta, es un libro que me encanta y esa novela gráfica es una joya. Otro libro que me gustaría recomendaros es otro de los grandes clásicos de la literatura de vampiros, en este caso es Entrevista con el vampiro, lo leí el año pasado, os hice un vídeo también hablando de la película y del libro. Y es un libro que me gustó muchísimo y que me pareció muy diferente también porque de alguna manera revisiona también lo que concebimos del vampiro. En este libro vamos a seguir las aventuras y desventuras de Louis y de Lestat y de Claudia, vamos a saber cómo el vampiro Louis se convierte en vampiro, cómo inicia una tumultuosa relación y tóxica relación de amor con su creador Lestat, hay muchísimos personajes muy interesantes en torno a ellos, la atmósfera está muy bien creada y muy bien pensada y lo que me gustó a mí en Entrevista con el vampiro es esa revisión del vampiro porque Louis, que es el personaje central, está todo el tiempo quejándose, pesaroso, no le gusta cegar una vida y al final es como el vampiro visto desde el punto de vista de la víctima. Louis es como la víctima de Lestat que le convirtió en vampiro y cada vez que tiene que matar, cada vez que tiene que alimentarse es una carga, él nunca llega a alejarse del todo de su naturaleza humana y la verdad es que todo eso me encantó. Las relaciones que hay en el libro son muy tormentosas, muy tumultuosas y muy escabrosas tanto entre Louis y Lestat como entre Louis y Claudia como entre Louis y Armand y hay algo que me gustó muchísimo del libro y es que la última parte del libro donde ellos ya se encuentran con Armand, que es el personaje que interpreta la película Antonio Banderas, es una parte muchísimo más larga y está muy bien contada. Yo siempre que había visto Entrevista con el vampiro me daba la impresión de que el final se precipitaba, ¿no? Yo se encontraba en Antonio Banderas y todo se precipitaba y era como que no estaba todo bien contado y a mí siempre en ese final de la película me faltaba algo que es algo que entendí mucho mejor cuando leí el libro, me gustó muchísimo, os lo recomiendo un montón, es un imprescindible y me encantaría seguir con la saga, me encantaría leer Lestat el vampiro porque Lestat es un personajazo de las historias de vampiros y os lo recomiendo un montón si no lo habéis leído. La siguiente recomendación que me gustaría haceros ha sido una de mis últimas lecturas que es la saga de libros del protectorado de la sombrilla, el primero es Sin Alma, el segundo Sin Culpa y el tercero es Sin Cambios. Me ha gustado muchísimo, es muy divertida, es una saga muy gamberra, lo único malo es que en castellano solamente están los tres primeros, si leéis en inglés podéis seguir leyéndola porque en inglés sí que está, yo desafortunadamente no leo en inglés y es una pena. Y aquí vamos a encontrar un poquito de todo. La protagonista es Alexia que es una mujer que tiene poderes sobrenaturales, es lo que se conoce como una chupa almas, ella se acerca a los licántropos, se acerca a los vampiros, a los seres sobrenaturales y es capaz de quitarle sus poderes. Ya os digo que en esta saga hay un poco de todo, pero los vampiros son un poco el eje central de todo esto, son vampiros sanguinarios, son vampiros que son malos y ya os digo que no son los protagonistas de la trama, pero tienen mucho que ver en ella. Esta saga está ambientada en el Londres victoriano, pero con una estética steampunk, es divertidísima, la protagonista es súper irreverente y es súper deslenguada y me gustó muchísimo leerla. Y la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, me da mucha lástima que no estén los siguientes porque la verdad es que es una lectura amena, entretenida, muy bien para leer un poquito sobre estos temas sobrenaturales, ya os digo que hay un poco de todo, licántropos, vampiros, fantasmas, pero encaja muy bien dentro de este vídeo, tenía muchas ganas de recomendarosla y ya os digo, es entretenidísima y divertidísima, son libros para sentarse, leer y no pensar. Otro libro que me gustaría recomendaros es Carmila, no sé por qué no había leído Carmila, no tengo ni idea, es otro clasicazo del género vampírico, es quizás El origen de los vampiros y es un relato corto, lo podéis leer en una tarde y me gustó muchísimo. Es súper atmosférico, muy angustioso, te vas metiendo en la trama, es un poco la primera visión del vampiro como un ser así con ese poder de atracción sexual, no sé, es como muy erótico, es como muy erótico y no tiene nada de sexo, es eso, es erótico, es envolvente, no sé, es muy perturbador en algunos momentos. Vemos al vampiro como una mujer, que eso está muy bien porque estamos acostumbrados siempre a ver a los vampiros como hombres y en este caso vemos al vampiro como una mujer y la verdad es que me gustó muchísimo, no os voy a contar mucho de la trama porque es súper cortita, seguro que estáis hartos de escuchar hablar de ella porque ya os digo que es un clasicazo del mundo vampírico. Otro libro que me gustaría recomendaros es La noche más oscura, es una novela que leí a principios del año pasado, es de Mónica Gutiérrez y es una novela genial, maravillosa, si os van romance paranormal, si os van los vampiros, gamberros, guapos, divertidos, vikingos y maravillosos, es una novela que ya os digo que se sale un poco de lo que nos suele tener acostumbrados Mónica pero encaja muy bien también con ella, es muy cuqui, muy de té con pastas y muy de museos y esas cosas que le gustan a Mónica, pero luego por otro lado tiene la trama de vampiros, gamberra, sangrienta, muy divertida y la verdad es que a mí es una novela que me encantó, que me entretuvo muchísimo, es una novela para pasar un rato, maravilloso y yo le tengo muchísimo cariño porque me sacó de un bajón lector el año pasado y me lo pasé muy bien leyéndola y os la recomiendo un montón. Por último, me gustaría recomendaros en un plan así un poquito más juvenil A la caza del príncipe Drácula, también es una novela que leía a finales del año pasado y es una novela que con sus peros, porque tiene muchos peros y quizás la trama no es muy sólida y sobre todo el final quizás no es demasiado bueno y tiene bastantes peros, a mí es una novela que me entretuvo. Es verdad que yo el año pasado estuve muy dispersa y busqué sobre todo eso, novelas que me entretuvieran, novelas sencillas y es una novela entretenida, divertida, con la que se puede pasar un buen rato, con un nuevo protagonista muy interesante, la protagonista principal es una mujer que quiere convertirse digamos en forense, que quiere estudiar y se va a retirar bueno pues al castillo del príncipe Drácula, a Transilvania, un castillo muy tenebroso, para aprender a ser forense, a estudiar a los cuerpos y tal y a partir de ahí se irá desarrollando un poco la trama vampírica. Es un libro con una atmósfera muy chula, con una ambientación que a mí me gustó mucho, que te mete muy bien en la trama, que no es quizás el libro más de vampiros que os traigo hoy pero ya os digo si los que sois más jóvenes queréis meteros un poquito con el género puede que os guste. Es la segunda parte de una saga, la primera parte es a la caza de Jack el destripador, la segunda parte es a la caza del príncipe Drácula, la tercera parte creo que es a la caza de Houdini me parece y son muy chulas, la protagonista son libros de época, la protagonista tiene que enfrentarse a múltiples peligros, pues eso, ataviada con sus ropas de época, sus faldas, sus corsés y esas cosas y la verdad es un libro que me entretuvo, que está muy bien y si queréis empezar con el género pasar un buen rato con él ya si sois más experimentados probablemente no os guste demasiado porque ya sabéis ya de vampiros y no demasiado pero para empezar con el género está muy bien. Esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo dejadme recomendaciones de libros de vampiros en la cajita de información que me encantará bichear y apuntar libros en mi lista y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. Música